Muchas gracias Natalia. Bueno, ¿cómo están justamente los trabajos, cómo están con los chicos en lo que va de este año, ya en esta parte de octubre que estamos transitando? La verdad que muy bien, cerrando algunos CIT, algunos Club Empleo Jóven y Empleabilidad. El 31 de diciembre también comenzamos con un taller de... El 31 de octubre, perdón, comenzamos con un taller navideño, que ya están todos los cupos limitados, esos eran cupos limitados y ya están todos ocupados. Después también tenemos el cierre del año que va a ser el día 13 de diciembre, en el cual se le va a entregar a cada alumno, se le va a entregar su certificado por asistir a los distintos cursos, tanto de CIT, Club Empleo Jóven, Empleabilidad y también los talleres de inglés, de tornería y distintos otros cursos también que se estaban realizando dentro de la oficina. También cumplimos con los chicos que habían ganado el 21 de agosto, habían ganado un viaje a la Laguna de Liberá, a muchos chicos fue la primera vez que conocieron, así que viajaron en lancha, estuvieron muy conformes y a nosotros también nos reconforta eso, así que eso también lleva a que se incentive al chico y que siga queriendo capacitarse. Entonces, la verdad que estamos muy contentos con los jóvenes, muchos jóvenes vienen. El 7 de noviembre, ellos estarían justamente un curso, quiere ir a visitar a PADEM, así que para poder, también es una forma, como ellos decían y nosotros también, es que se puede salir adelante, ver cómo trabajan, así que también eso les lleva a que que cada día ellos se quieran ir capacitando y superándose también. Bueno, de esta forma, la insertación de cada uno de ellos no solo tiene que ver en la materia laboral, sino también a través del medio social, de ir conociendo cuáles son las actividades, las formas de trabajo y por supuesto el conjunto que es fundamental para esto. Obviamente, la verdad que sí, Maxi, ellos constantemente están viendo, también van a visitar otras empresas para poder cada día ellos ver, también no solamente cómo se trabaja, sino también cómo se trabaja en equipo, eso también es muy importante cuando se entra a trabajar, muy importante trabajar en equipo para poder llevar adelante, entonces eso también va a que ellos tienen que aprender. También tenemos una empresa que es de reciclado, que está trabajando acá, que lo lleva la licenciada Lourdes Guerre y Lucrecia Ábalos, que ellos lo que hacen es, toman un club de empleo joven en el cual le hacen entrevista laboral, corrigen los currículos, la expresión corporal también del chico, cómo se expresa a la hora, eso es muy importante a la hora de poder llevar a cabo una entrevista laboral cuando venga una empresa importante o cualquier tipo de empresa, obviamente. Después también se le evalúa el trabajo en grupo y por trabajo terminado. Eso es una microempresa chiquitita para poder enseñarle también en la parte práctica y no solamente en la parte teórica. Totalmente, Natalia. ¿Cómo nos encuentran lo que va este año ya en esta parte final? Bueno, quitando todos los detalles a través del área, a través del conjunto de trabajo. Y la verdad que estamos bien, tuvimos aproximadamente 88 chicos que estuvieron con entrenamiento laboral, 56 empresas que están, y todavía no estamos cerrando el año, 56 empresas que han pasado por la oficina solicitando jóvenes, de los cuales 88 están trabajando en un tipo de entrenamiento. Después tenemos los distintos SIC, que son aproximadamente 180 chicos que van asistiendo constantemente dentro de la oficina, de 18 a 24 años de edad. Después largamos los talleres, que son talleres de inglés, y bueno, talleres que es realizado en Tini de la Rosa también, que son para abarcar chicos que sería de 24 en adelante. Y el año que viene, viendo que el taller de inglés va muy bien, estaríamos abriendo en febrero el taller de inglés turístico, donde se le va a enseñar a aquella persona que ya tiene un conocimiento básico de inglés, hay también más los básicos que estaban acá, los chicos que estaban estudiando inglés básico, van a pasar a un inglés turístico, donde se le va a enseñar los distintos lugares de la ciudad de Mercedes que ellos puedan guiar. También se va a ir a hablar con los restaurantes que hay acá en Mercedes, y poder aprender una cartilla de comidas donde ellos puedan expresarse y poder enseñar. Bueno, una materia en general de lo que tiene que ver con los laborales sin montarte, porque uno nunca sabe dónde va a tener la posibilidad de estar en el futuro. Natalia, por su parte, ¿hay algo más que quiera comentar con respecto a su área de trabajo? La verdad que estamos trabajando, a pesar que la situación no está muy bien, tratamos de ponerle todo el esfuerzo que podemos acá, con todo el equipo que está trabajando, con todo el equipo de la oficina, para poder llevar a cabo la oficina que es de empleo, en estos momentos no está muy bien la situación económica, entonces ayudamos lo más que podemos en cuanto a los jóvenes y a la hora del trabajo. No podemos llegar a todos, eso sería un éxito si llegaríamos a todos, pero quédense tranquilos que nosotros damos lo mejor de nosotros para poder.